¿Vieron lo que pasó ayer? Mira, primero que todo, se eliminó la petición de beso de la quinta. Sin embargo, la Mari Godoy, cuando a uno le sale el tiro por la blanca, dice, yo, Ricky, te quiero dar un beso aquí y Martín aquí. Y Ricky, ¿adivinen a quién le dio el beso? No. Se sabía. Está diciendo, está diciendo. Se sabía. Ahora, todos fuimos María Luisa en algún momento de la vida. ¿Quién no ha sido María Luisa en algún momento? O sea, oye, pero Fran, sí, pero estaba arrepentida porque mira, después él hace así y ella como que corrió la cara y perdió la oportunidad de su vida. Pero mira, pero ¿cómo vamos a ser tan pencas que la oportunidad de la vida sea darse un piquito con ese marido? Yo viví el momento posterior. Yo viví el momento posterior. Ahí se lo cuento. Había muchos memes, como dice la Beléncito. Toma asiento un minuto, toma asiento, por favor. Toma asiento. Estoy muy cómoda. Disfruta como te quiere Chile. Mucho, mucho, mucho. Y estoy agradecidísimo, muy agradecido siempre. De verdad, de verdad. Y porque estoy sentado. Pero mira, vamos. Oye, Ricky, la verdad es que la Quinta entera está emocionada. Cuando tú ves a todo este karaoke maravilloso que te dice... Yo me hacía falta eso, me hacía falta. Mijito rico. Mijito rico. La vuelta, puede ser la vuelta, ¿no? Puede ser la vuelta. Ricky, ¿puedo pedirte un favor en representación de todas las chilenas? Yo te puedo dar un beso aquí y Martín en representación de los hombres. Vamos, Martín. No jueguen con fuego porque se pueden quemar. Pero queremos seguir contigo. Estamos tan contentos de tener... Qué simpático, qué simpático. ¿Viste que la Mari ha pasado toda la mañana así? Oye, yo estaba obviamente en el back esperando que saliera y sale la Mari... Y no Ricky Martin. Obvio. Perdón. No, pero yo te voy a dar un beneficio. Entiendo que Ricky salió muy afectado. Todo su show le costó mucho hacerlo y por eso no hizo la... Sí, y la producción pide disculpas. ¿Para qué producción de algún artista pide disculpas por no ir a un back? Sí. Sí, no, no, fueron súper... Les había dado cinco minutos. Tenían cinco minutos para entrevistarlo en el principio. Sí, estaba todo planificado, pero al final había llegado después de un apedreo en la camioneta. Está todo perdonable. Pero quiero contarles lo que dijo la Mari cuando salió. Cuéntame, la Mari. Porque se da cuenta que la Mari le corrió la cara como instintivamente. No sé, como que se puso nerviosa. Me saca primero el beso para ella. Y salió pero así, como cuando el chavo se nos... Salía así. ¿Y por qué no le dí el beso? Pero me dieron, le corrí la cara. Y ella misma se creía que le había corrido la cara. Pero me perdí la oportunidad, la vi. Me corrí la cara y salió así. Y a mí me lo entendía lo que había hecho. Y Martín salió bien, bien, bien. ¡Pam! 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 Martín pensándola igual. Sí. Hoy se fue, le dio un beso a Kramer. ¿Le quedó gustante? ¿A qué? Martín con Kramer. Hay una imagen que alguien hizo, estos genios de internet, de un compilado de todos los besos que Martín se ha dado con cantantes, con invitados a programas, y son como 7, 8. Lo dejo ahí nomás. Como dice una amiga mía, Martín, debajo del choapino de tu casa hay una notificación que tú no has querido leer. Hay un mundo afuera del clóset. ¡Qué buena! ¡Oye!